Diseño, ahorro, personalización y funcionalidad son solo algunos de los aspectos a los que le apuesta LG Electronics en este 2016. Hoy nos presentan su portafolio de productos, que la mayoría ya están en el mercado. Los productos diseñados para suplir las principales necesidades de los clientes mientras se les brinda una experiencia única es la apuesta que presentó LG Electronics en su evento de lanzamiento 2016, donde nos presenta una novedosa gama de televisores, los OLED. Básicamente es un tema de tecnología, entonces los televisores LED normal necesitan de una unidad de retroiluminación para poder generar la luz y generar el color, mientras que uno tiene la capacidad de poder generar luz y color al mismo tiempo, quiere decir que cada uno de los puntitos que hay en el televisor pueden hacer ambas cosas luz y color y esto nos permite grandes beneficios como es el tema de contraste infinito o la expresión de color, también nos permite tener un diseño mucho más delgado y ser más fácil de poder moldear una pantalla a diferencia de un LED normal. Realmente el OLED cumple con todas las características, es el resumen de lo mejor de la tecnología, porque para una persona que es un cineasta, alguien que le gusta ver el cine, necesita de un televisor que pueda expresar esas imágenes oscuras y eso lo hace el OLED. Te permite tener un contraste que no se compara con ningún otro televisor. Para aquellas personas que les gusta el tema de acción, el tema de la velocidad de respuesta es muy importante y el OLED te brinda esa velocidad de respuesta mucho mayor a la de un televisor LED común. El catálogo de LG está pensado en brindar beneficios reales a sus clientes. Con sus productos buscan minimizar el tiempo que los consumidores dedican a las labores del hogar y ahorrar tiempo, energía y agua. LG Twin Watch es la tecnología más disruptiva que hay en el mercado colombiano, al cual van a poder acceder aquellos colombianos que necesitan ahorrar tiempo, ahorrar energía, ahorrar espacio. Este es el producto ideal para complementar su zona de lavado. Nuestro mensaje principal es lavados, cargas al mismo tiempo y ahorra por cuatro. De esos cuatro ahorros están en ahorra agua, ahorra energía, ahorra tiempo y ahorra espacio. Basándose en las necesidades reales de sus principales consumidores, conociéndolos y brindándole productos a su medida, LG da un golpe de autoridad en el mercado marcando una diferencia evidente con sus competidores. Para esto nosotros hemos desarrollado diferentes funcionalidades que nos permiten también darle una vida más simple, una facilidad en el uso del dispositivo. Esto hace que nosotros desarrollemos, por ejemplo, nuestro botón Smart, que nosotros tenemos desde nuestro LG G2. Eso nos permite que no tengamos que buscar los botones de volumen en la parte del lateral, que podamos también hacer diseños más delgados y que por comodidad, si uno está hablando por teléfono, pueda manipular también el botón del volumen. Pues estamos haciendo un esfuerzo muy importante en nuestros dispositivos por darle algo más que megapíxeles al usuario final. Estamos buscando darle una experiencia diferente que no solamente tenga aplicaciones ni formatos en los que puedan poner sus fotos para las redes sociales, sino que ellos también puedan configurarlos manualmente de acuerdo a los ambientes en los que se encuentren y las cosas que quieran realizar. Este equipo está hecho de acero inoxidable por las partes laterales y también tiene acabados en silicona. Esto nos permite que en el momento en el que se caiga nuestro equipo, igual se nos puede caer al piso, directamente tanto en el pavimento como en cualquier superficie y no le pasa nada.